Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de 5 Nights at Freddy's VRG.2 Y bienvenidos al episodio 2, donde se van a venir cosas muy legendarias, ya lo presento En la descripción tendréis una lista de reproducción con todos los episodios de esta serie Bueno, en este caso, solo este el primero, pero por si esto lo veis más tarde, id al link de la descripción Ya que en esa lista de reproducción estarán todos los vídeos Y antes de darle a continuar, voy a intentar venir aquí a la mesa sin destruir todo, porque no veo nada Y os voy a enseñar una cosa, y es que en el episodio anterior, justo cuando cerré el juego, me dieron los logros de Steam No sé por qué me dieron los logros después y no mientras jugaba Pero bueno, os los voy a enseñar, os voy a mostrar en pantalla los logros que desbloqueé en Steam Porque hay como 36 logros, creo que como no está el platino, hay 36 y en Play hay 37 Y bueno, aquí en pantalla estáis viendo los logros, me dieron el de recibir un jumpscare y el de golpear a 20 dianas En el minijuego del Fazer Blast, así que nada, os quería enseñar los logros con la ilusión Ahora vamos a darle caña Bien chicos, me di cuenta de algo, y es que el micrófono cuando estaba en silencio tenía un montón de ruido de fondo Así que le he puesto un filtro avanzado de reducción de ruido Así que ahora cuando esté callado, pues no debería oírse ninguna especie de ruido de fondo Sonaba como una maraña de sonidos raros Ahora eso no debería ocurrir, así que la calidad de audio debe ser mucho más superior Y súper profesional Así que vamos a darle a primeros auxilios Pigpatch Que ya os dije que me moría de ganas de ir aquí, así que vamos allá Primeros auxilios Pigpatch Aprende los procedimientos médicos más comunes desde la seguridad de un puesto de prácticas simuladas Desde la seguridad de un puesto de prácticas simuladas en una pizzería Me parece lógico, me parece un buen lugar para poder aprender Vamos allá chicos Vamos a tener que curar a Helpy Y... ¿va a venir Pigpatch? No lo sé, usa el escáner para ver qué le pasa a Helpy Mira el monitor de diagnóstico para ver qué le pasa a Helpy Mira la televisión para ver... Ehhh... ¿cómo curarlo? Vale, eso tiene sentido No hagas demasiado ruido Si Helpy grita mucho, tranquilízalo con la máscara de gas Si la tele funciona mal, usa el mando Ehhh... Buah, lo que se viene Vamos allá Let's go ¡Ahhh! ¿Enfermera de carnaval? ¡Ahhh! No Mucho ¿Ahhh? The state of the art, Fazbear First Aid Station comes equipped with the finest life saving tools Ok Ahhhh... ¿Vale? Un caramelo al final O nada, solo te hundes ¡Wow! Eso es lo... ¿Ya? ¿Ya? ¡Wow! Ok, hola La pierna Le duele la pierna No quiere estrés, claro ¿Vale? ¿Vale? Y claro, no hay que hacer ruido O si no molesta a los clientes Que en otras palabras es Molesta a Scrap Baby Y ven y me arranca la cabeza con su pinza O Pig Patch Ponía que venía Pig Patch, ¿no? Algo así ¿Vale? Estamos en el FNAF 6 Los conductos están cerrados Como vimos en el gameplay trailer Y tenemos el peluche de tu chica El póster de Hanging Bear Que se lo habíamos visto Y... ¡Oh, sí! Y nuevas go... Nuevas golosinas Tenemos Gag Order Black Liquor Deliciously Non Litojo Waaat Dios, cuánto texto hay ahí Si te comes este caramelo El paciente Eh... Acepta lo siguiente Eh... Eh... They will not file charge Vamos, que no te pueden demandar Que si te comes esto y te mueres Que... Que no puedes hacer nada ¿Vale? Nuevos caramelos Tenemos el Gag Order Tenemos una... ¡Uuuuuh! ¡Muere! ¿No lo que? ¿What? Tranquilo Que me estoy volviendo chuches No puedes ver tu pierna Mientras me como unas gominolas Tío Así de comerse la... Me he comido la chuche Y sería como... ¡Mi chuche! Se ha vuelto loco, tío Mira Eh... Barra de limón de 5 estrellas Sí que tiene valor nutritivo El MDM Que este ya lo vimos en el... En los teasers Oh, mira Se puede ver algo ahí detrás Aquí se puede leer mejor el texto Los nuevos caramelos Que ya... Oh, vaya Se recuperan las cosas Oh, vale Eh... Si os recordáis del vídeo de ayer De los logros Hay un logro que cuando... Curas a Helpy Y le tienes que dar una piruleta Oh, ok Si te la comes tú te da un logro Así que haremos eso Espero no olvidarme Vale Estos son los nuevos caramelos que hay Vale Tenemos productos de limpieza ¡Wow! Literalmente puedes usar los ¿Qué? ¿Martes? ¿Tank Cleaner? ¿Helpy's? ¿Discount? ¿Fentant? ¿Si hicieron todo esto? Vale, vuelve a la fiesta Vale Todo vuelve a la fiesta ¡Ja! Tenemos Heavy Duty Anti-Pest O sea Esto es para Los bichos Vale Es que te... Somos doctores Tenemos que saber qué hacemos Esto es por si vienen bichos Vale Esto No lo sé Vale Esto es Limpiabacterias Perfecto Esto Bueno Desinfecta Helpie Es de helpie total Y luego tenemos Un limpiacristales Que esto es por si ensuciar un poco Pues la ventana ¿No? También ¡Ah! ¡Perdón! 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 Lo siento Lo siento Perdón 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 Cálmate Cálmate Vale Tenemos el calming gas Cuando grita Tenemos que usar lo de calmar Vale Le pasa algo en la pierna Tiene una fractura en la pierna Vale Pues como todo doctor Tenemos primero que medir la temperatura Por si tienen fiebre A ver si tiene una infección o algo A ver ¿Qué mide? ¿Cómo estás? ¿Helpy? ¡Helpy está hot! Vale Pues tenemos que Enfriarle Vale Escanearle Escaneamos para ver qué le pasa Vale A la pierna Vale ¿Qué le pasa a la pierna exactamente? Vale Necesita un spray Claro Porque Tiene fiebre Porque está infectado Y está Y necesita desinfección Así que Vamos a darle Aquí Cada desinfectante Soy un genio ¡Hala! Como nueva Ya no Tienes infección Vale Ya está oscurado Una tirita ¿Dónde está la tirita? ¡Uy! Mira ¡Ay! Es verdad Que hay nuevos dibujos De niños Mejórate pronto Mejórate pronto ¡Oh! Eso es Scrap Baby Eso es Scrap Baby ¡No mames! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Por qué tiene la cabeza así? ¡What! ¡Qué miedo! Y tenemos ¡Oh! ¡El incendio de FNAF 6 Con Helpy! Es el incendio No ¿Qué dices tío? Es el incendio ¡Dios! Y tenemos Una Una lista De riesgos ¡Wow! ¡Cuántas! ¡Oh! ¡Pueda abrir cosas! ¡Oh! ¡Oh! Martillo ¡Ah! No Martillo no No vamos a destruir a Helpy ¡Pobrecito! Muy un poquito Ya está Era para verse ¡Oh! ¡No! ¡Ago mío! ¡Ah! ¡Perdón! 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 Lo siento Helpy Es muy divertido Maltratarte Pero lo siento No lo haré nunca mam Te lo prometo No 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 Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Tío Con la sierra Vale, eh... ¡Oh, hay cosas! Un teléfono, bueno, no sé si es un teléfono, no sé qué es eso Vale, chicos, tiene que haber una moneda Por algún lado que nos estamos seguramente Dejando Tiene que haber seguramente una monedita O, o, vale, no puedo No puedo sacar la cabeza de De donde no debo Vale, podemos Ok Vale, podemos girar, podemos girar al paciente Podemos girar al paciente Eso mola un montonazo No sé si hay monedas ¿Puedo abrir esto? ¡Oh, puedo abrirlo! ¡Hola! ¡Cuántas cosas! Tenemos una escayola Unas vendas Del fornice ¡Oh, tiguitas de FNAF! ¡Quieren la vida real! Tío, son los Rockstar Tenemos espíritas de los Rockstar Una de Rockstar Foxy Una de Rockstar Chica Y una de Rockstar Bonnie ¡Ay, qué adorable! ¡No! ¡Pastillas de Happy Frog! Antipest Antibichos Rockstar Freddy's Chill Cooling Chewbubbles For Children Como Unas Unas caramelos relajantes De Rockstar Freddy Tenemos What Bucket Bob Itty Bitties Butter Bites Como Ahora con más colesterol ¿Cómo? Como unos Carab... ¡Se pueden abrir! ¡No! ¡Qué guapo! ¡No, tío! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Hala! Vale Luego tenemos Lo del Bucket Bob Y tenemos Contra la malaria Pero ¿Qué cae aquí? ¡Pero qué te... ¡Ay, madre mía! ¡Que se cae todo! ¡Aaah! ¡Qué desastre! ¡Soy un desastre, tío! Vale, vale Vale, ya está Ya está, chicos Ya está Ya está Todo resuelto ¡Aaah! Me da un guantazo Contra algo Me golpea contra algo Bueno, no pasa nada Es que estoy buscando monedas Vale, parece que no hay mucha moneda Vale Bueno, vamos a jugar a Helpy Por lo que veo Este primer nivel No te mueres Ni te pasa nada Porque creo que debería estar muerto Hace media hora Porque hay una tirita aquí ¡Oh! Vale Esto es lo de Lo de calentar y enfriar, chicos Esto es lo de calentar y enfriar Pero está como tapado Lo de calentar Para que no lo usemos Vale, eso es interesante Vale Vamos a ponerle ¿Qué tirita quieres, Helpy? ¿Cuál te gusta más? Dínoslo ¿Qué animatrónico es tu favorito? A ver, dímelo ¡Oh! ¡Rockstar Bonnie! A ver, ¿dónde está Rockstar Bonnie? Ah, ah, aquí No 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 ¡Mi Rockstar Bonnie! Aquí ¡Madre mía! Vas a estar como nuevo ¡Ole! ¡Hombre! Soy el mejor doctor Helpy Un caramelito para ti ¿Cómo que? ¿Cómo? Caramelito para mí ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No! Lo siento Era broma También estoy para ti Toma También para ti ¡Hala! ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo? 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 ¿Le han mordido a buzones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le han mordido unos bullies? ¿Y por qué me abren esto? ¿Por qué me abren esto? Oh, vale Esto es increíble Pensaba que se había acabado ya Eh... O no Eh... A ver, a ver Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico Diagnóstico A ver, fiebre Tienes fiebre, ¿no? Ah, vale Ni te pastillas ¿Por qué? Ni te pastillas ¡Ah, claro! Tiene la rabia Tiene la rabia Antibichos Antirrabia Eh... Esto es antipestis Eh... Pues sí, esto Toma ¡Come, come! ¡Come! 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 ¡Cállate! No ¿Cuál pastilla quieres? ¿Qué pastilla quieres? ¿Cuál quieres? ¿Algunas enhorabuena? No Pobre help Tío Pobre help Vale, ¿cómo estás? Vale Te hemos matado La... Te hemos matado Todos los bichos Ahora Necesitas que te cure La herida ¿Qué suena? ¿Qué suena? Creo que son las pastillas Que se han bugueado, eh Creo que son las pastillas Que se han bugueado Eh... Vendas ¡Ah! ¡Es para limpiar! Vale Vale, vale Claro Te limpio Ah, aquí hay que darme la vuelta Vale ¡Hombre! ¿Cómo nuevo? ¡Yay! ¡Yay! Un camelo Eh, vale Te voy a dar un black licor ¿Tienes edad para tomar un black licor? ¡Meh! ¡Ja, ja, ja! Ok No, tío Se está abriendo cada vez más ¡Bueno! ¿Qué ha pasado? Oh, accidente en el balpi ¡Aplique la masca de relaxación Hasta que el descanso esté bajo control ¡Maldito! ¡Maldito! Los gritos prolongados Pueden también atraer la atención De los personajes de la libreta Que bien ¡Oye! 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 ¡Cállate! ¡Oh! ¿Qué era eso? No mames ¿Qué era eso? Ha salido algo No sé quién era Creo que era Pink Patch Vale Eh Dice que ha sufrido un accidente En la piscina de bolas Qué buena referencia a FNAF 6 De cuando le partíamos, tío Literalmente hemos partido Toda la pierna y la cabeza Vale Eh Tenemos un bicho dando vueltas Quiero verlo Eh Lo siento mucho por esto Helpie ¡Oh my god! Lo habéis visto Era Pink Patch Era Pink Patch Era Pink Patch O sea No solo está Scrap Baby Vamos a tener más animatrónicos Ojalá estén más Más Scraps, tío Vale Eh ¿Qué diagnóstico? A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Tiene las piernas rotas ¿Cómo? 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 No No Se han pasado Se han pasado tres pueblos ¿Qué voy a tener que partirle la pierna? Helpie Tío ¿No es excesivo? Un golpecito Era un golpecito Para ajustarle ¡Ah! ¡Pedón! ¡Wow! 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 ¿What? Hay como una puerta Y la ha atravesado Creo que ese es un bug Creo que esa puerta No debería verse Vale Una pierna arreglada La otra Vale Escayola, escayola Eh Aquí, ¿no? Ah Ah, en la otra Vale, vale Ya está Es como un nuevo Helpie Cállate Vale Te escaneo En la cabeza A ver ¿Qué te pasa, gente? Toma, un caramelo Para que te vayas relajando ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah Creo que se está asfixiando No ¿Qué quiere que le haga? No entiendo No entiendo nada Ah, mira Puedo pulsarlo ¿Puedo dibujar? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué quieres que le haga? ¿Que le clave está en el cuello? Oh Porque está ahogándose O algo Oh ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que un éxito? Le he cagado un lápiz en el... Ahora Give the patient a candy ¿Qué? This candy is legally binding Amigo, ¿estás bien? ¿Qué? Vale, creo que es porque no podía respirar Y le hemos clavado un deste Para que pueda respirar mejor Pero no sé yo cuánto... No sé si se puede ir caminando a casa Sí, pero vale Eh... Para mí... ¡No, no! Oh my god, tío No mames Qué miedo da eso Tío, cuando sale por aquí está bug Vale, venga, helpy La broma ¿Dónde están? ¿Dónde están las piruletas? ¿Te las has comido todas? Venga ¿Qué locos? ¡Uf! ¡Qué intenso, tío! Sí que es largo pensar que va a ser cortito, tío ¡Qué guapo! Vale, eh... Price... Price Calamaris ¿Qué suena? ¿Por qué suena eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Es una risa? ¿Por... ¿Por qué suena así? Su... ¿Qué pasa? Big Pats ¿Por qué suena así todo? ¿Por qué suena esto? ¿Es un bug mío? ¿Por qué suena esto? ¿Qué figura de Big Pats? ¿Por qué suena así? ¿Qué es este? ¿Qué es este ruido, tío? ¿Qué? ¡Oh! ¡Fuicifaz noche uno! Primero... ¡Lefty! Sí quiero ver a Lefty, tú Que sí quiero ver a Lefty Quédate en la zona designada Quédate en la zona designada ¿Qué? ¿Por qué suena así todo? Creo que es bug mío Creo que es bug mío Os lo prometo, eh Creo que es bug mío Del OBS Que funciona fatal Ponía... ¿Cómo? Mira, esto es nuevo Quédate en la zona designada Eh, hola Echa un vistazo en la pizzería Este mensaje es muy importante Ve al menú de pausa Para ver los controles De teletransporte De teletransporte y altura ¿Cómo? Teletransporte y altura Sí, es un bug mío el sonido Reiniciar, ¿qué hace? Oh, me lleva de vuelta al menú Oh Vale, o sea que Ahí teletransporte Vale, o sea Va... ¡Ah! ¡Jolines! Soy retrasado, tío Que puedo moverme Vale No había caído, tío Vale Voy a reiniciar el OBS Porque es lo que hace Que se escuche así Vale, vale Y con el otro botón Puedo girar mi cámara Tío, soy bobísimo Vale Voy a reiniciar el OBS Vale, chicos Ya he reiniciado el OBS Es un glitch Que pasa en la última versión Del programa Es... Es raro Vale O sea, con el... Con el... Con el joystick Puedo moverme así, tío Soy bobísimo, tío Soy regrasado, macho Me parece mal que me ha dicho Helpie Vale, vamos a ver Qué es esto de aquí delante Por favor No tocar Ja, ja Vale Eh... ¿Y esto? Eh... Glamrock Freddy ¡Uuuh! ¡Mis figuras! O sea Las figuras Las figuras que te dan Son animatrónicos reales ¡Qué guapo! Vale Eso está muy guapo Eso está muy guapo No puedo girarlo ¡Guau! Vale No me esperaba eso, tío No me esperaba eso A ver Pigpatch ¡Ujo! Modelo de Pigpatch ¡Guau! Pigpatch en VR Sin más O sea Increíble, tío ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Si lo pulsas sale en bucle ¡Guau! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Vale Eh... Vamos Vamos a ir aquí ¿Qué es esto? ¡Oh, mira las azcades! No, no llego a verlas Creo que son nuevas ¡Mira, es de Scrap Baby! Hay un dibujo de Scrap Baby, sí Es una como de Scrap Baby Pero no sé muy bien ¡Oh! Vale De... Para, para... Son para aquí las monedas Uy, estoy al revés Perdón Así Vale Eh... Las monedas Son para aquí Uy, no llego Está fuera de mi rango Hay una mesa Hay una mesa No llego Voy a girarlo así Vale Oh, ok Ah, era una moneda De... De... Para recoger Vale ¡Wow! Me está mirando El Cupcake Hola ¿Lol? ¿Qué? Ok Da mucho mal rollo, tío Vale Eh... Esto tiene que ser Algo importante Ahí no llego Hay una pared en mi casa Vale, vamos a ver ¿Qué es esto? Suena... ¡No! Escuchad Escuchad lo que suena ahí dentro Escuchad lo que suena ahí dentro, chicos Suena como algo muy, muy raro Muy, muy futurista Y me recuerda al sonido De una consecuencia, tío Vale, voy a ir ahí Y voy a volver Que está descentrado Vale Y damos la faz Claro Claro Cuando obtengamos el premio De la faz Orange Podremos entrar Vale ¿En qué minijuego puede estar Lo de la faz Orange? No tengo ni idea Vale Seguro que te la dan Cuando te vas todos los minijuegos Porque el logro Que tiene de foto Una faz Orange Es completar todos los minijuegos Aquí detrás hay algo turbio Os lo digo Suena algo muy raro ahí dentro A ver Vamos a la cocina A ver qué es Oh, suena la música ¡Eh! Una coin Oh, hay una pared en mi casa Ah, no Aquí está la mesa Vale ¡Ah! Nice Tío, suenan minijuegos Pero Porque hay como una cocina No puedo hacer nada Aquí, claro Aquí cuando consigamos Premios de comida Aparecerán aquí los premios de comida Supongo Claro Supongo que irán apareciendo cosas Vamos a ir aquí A ver ¡Oh! Vale En la máquina de De ATM En la máquina de ATM Eh Hay una coin Ok ¡Ah! Ta 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 Tan Tan Para 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 Vale No hay nada oculto Que la última vez que vi una de esas había algo dentro Oye Si voy dando vueltas Me estoy alejando cada vez más O soy yo que me he movido Pues no estoy seguro eh Se voy girando me alejo Wow Me está alejando No, no me está alejando No me está alejando Vale Eh No puedo salir No puedo escapar Vale Vamos a ver a Wow Mystic Epo Fuera Fuera de servicio Ah No funciona Porque no estoy en playstation No me digas Que rayazo No Ah Quería verle Quería ver como funcionaba Ah Que perro No me deja mirar la carta Ah Venga Perro Ah Venga No voy a comprar una play Solo para jugar esto A ver El logro está en Steam Es lo que me parece raro Que el logro Si que me aparece en Steam Como tal Así que No sé A lo mejor Se puede acceder De alguna manera O algo No lo sé No tengo ni idea Pero funcionar No funciona Desde luego Funcionar No funciona Vale Vamos a ver aquí Oh Otra Gracias Vale Bucket Bob Y no one crate Miradlos Que guapo Y las arcade Que O sea Las pantallas Que Para algo son Para algo tienen que ser Vale Que guapo No sé para que son las monedas La verdad No tengo yo muy claro Para que son Wow Vale Pues Que locura Seguro que me estoy dejando Alguna cosita Tío Porque hay muchas cosas random Como esto Porque puedo entrar aquí Si no hay No hay nada aquí Tiene que haber cosas Tío Creo que cuando vayas Desbloqueando premios Se irán poniendo en esta mesa Por todas partes Por eso lo vemos tan vacío Porque tenemos que ir desbloqueando cosas Vale Y supongo que en esa estantería Aparecerán los premios finales ¿No? Del juego Chicos Estoy entusiasmado Con Hero H2 De momento Me está gustando Más que el 1 O sea Me está pareciendo Más largo Cada minijuego Más divertido Complejo Que ser randomizado Mola mucho Y me gusta mucho Como han montado todo Ahora que sé que me puedo mover Puedo poner subtítulos Y todo Estoy contento Menos mal que han puesto Un Herbie para tontos Si no os prometo Que yo salía aquí atascado Tío Vale Vamos a ver A Lefty Lefty ¿Cómo que Lefty? Continúa la formación médica Sin la presión De las consecuencias humanas Wow Vale Claro Ya Es Helpie Ya da igual Vamos a torturar a Helpie ¿No? Wow Vale Chicos Lefty 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 Wow ¿Qué le ha pasado eso? La atención médica empieza en 3 ¿Grapadora? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Negligencia general? ¿Tiene la rabia? Vale El riesgo ha incrementado Tío Puedo disparar grapas Puedo grapar cosas Y la textura La textura de la De la mesa Ha cambiado O sea Se ve como rara ¿La veis? Es como medio amarilla ahora Samia O'Helpie Wow Un anuncio ¡Eh! Flighttime PopSoda regresa ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Oh my god! ¡Wow! 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 Vale Me esperaba No eso Ha venido súper rápido Tío ¿Qué narices? Vale Ha regresado Frighttime PopSoda De FNAF 6 Tío Eh... Tenemos unos ítems Tenemos Tenemos que una Una botella de oxígeno Una bombona rara ¡Wow! ¿Qué? ¿Habrá que vacunarle? ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh my god! ¡El mando! ¡El mando! ¡Glossy! ¡Glossy! ¡Maldito! Vale Ha regresado El... 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 Lo de Glossy Tío De FNAF 6 También ¡Qué bueno! Y aquí nuevas cosas Este es el palo Que te meten por la boca Así, ¿no? Este es el... El palo es tan incómodo Creo que sí No lo sé No, no sé ¿Qué es esto? No tengo ni idea No soy médico ¿Qué es esto? Hay nuevas cosas, tío Eh... Under... ¡No! Aceite... Eh... Aceite con... Eh... Aceite aromático Eh... Aceite aromático Como... Demasiado saturador Que es como te... Te satur... Eh... No me sale la palabra Underwhelming De... De Orville Elephant Quita Uy, cuidado Quita Y quiero ver los instrumentos Lefty Mr. Hippos Y tinta de escritura De Mr. Hippo What? Pink Patch Liquid Peppermint 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 ¿Qué es Peppermint? Lefty's Rabbit Animal Bite Solution ¡Ajá! Para la rabia Vale Tenemos jeringa contra la rabia Que esta la vamos a tener que usar O sea ¿Lefty tiene la rabia? Vale Escáner Aunque es muy obvio que tiene la rabia Sí No me digas Era muy obvio Que soy doctor Por favor Licenciado ¡Ya! ¡Ya! Era solo una vacunita ¡Una vacunita! ¿Qué te pasa ahora? Vale Le hemos curado la rabia Ahora tiene el cuello roto Y el brazo roto ¡Glossi! 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 ¡Uuuh! ¡Maldito! ¡Oh my god! ¡Ah! Era una venda larga O algo así Vale Ah, es verdad Que tiene una fisura Vale ¡Ajá! ¡Wow! Hay que edapárselo Vale ¡Ah! Ya sé lo que es Es un No me sale el nombre Es para Para que vaya menos sangre Una mordaza de estas Una No me sale el nombre Es eso a lo que me refiero ¡Wow! ¡Dio! ¡Eso tiene que doler! ¡Oh my god! Lefty da mucho miedo ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué he hecho eso? 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 ¡Wow! No sé por qué he hecho eso, tío No sé por qué he hecho eso ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Qué le pasa en los ojos? ¡Ah! ¡Ah! Pues sí que es random Está randomizado todo, chicos ¡Qué guapo! Está literalmente randomizado Ahora tiene algo raro en los ojos No tengo ni idea Es como un virus raro Escaneo En el ojo En el ojo Vale ¿What? Limpiacristales ¿Qué dices? No lo sé Son animatrónico ¿Desinfectante? ¡Eh! ¡Eh! Vale Bueno La muerte Se ha infectado el ojo Es bueno Oh Vale Yo te rompo la pierna No problemo Oh Oh Wow Wow No, 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 no Wow Eh, ¿qué es esto? Ah, el mando Eh Pero si ha le roto la pierna ¿Qué quiere? Vale Vale Eh El vendaje este Para taparle la sangre Y Grapas sin anestesia ¿Y si le pongo esto? Sí 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 Pero casi me matan Un caramelo Un caramelo Para Helpy Vale Helpy Un caramelito Para usted Vamos Y el mando El mando Vale Problema relacionado Con la comida Perfecto Bueno No sé yo Comida O si le ha mordido Un mapache Salvaje Que tenga la rabia Mi amigo Vale Amigo ¿Qué necesitas? Helpy Necesita Un escaneo Un escaneo de retina Yo te he escaneado Lo que quieras Helpy Amigo mío Vale Necesita una jeringa Una jeringa Antirrabia Cuidado Helpy Mis instrumentos De limpieza Vale Eh Solución De animal rabioso De lefty Keringa Vale Excelente Soy un médico profesional Helpy Hay que pinchárselo En la pierna Ay Solo en la pierna Helpy No 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 Qué hacer Tranquilo Ha funcionado Vale Y la tráquea Dios Que haces más rápido Tío Vale Creo que si dejo Tirar objetos Cerca de él Me escucha Perfecto Ahora Te lo hundo Con el martillo Para que puedas respirar Cállate Ahí estamos Como nuevo Estás como nuevo Helpy ¿De qué te quejas Hijo mío? La pierna Vale Vale Esto te va a doler Un poquito ¿Vale? Ha sido como Super chill Yeah Tío me encanta esta voz Eh Vale Caramelito Para Helpy Violeta Y tirarlo Ok Una Una Por tirarse un tobogano O algo así Vale Eh Buah Tiene muchas cosas Tiene los ojos Vale Ojo desinfectante Oh Matis plungers ¿Cómo corre? Dios santo cielo De mi Todo Vale Eso corre demasiado En el nivel 3 Vale Eh Desinfectante Vale Vale Esto te va a doler Helpy ¡Ah! Se lo he echado Un cuidado ¡Oh! Vale Eso es el creepy ¡En la boca! ¿Cómo estás? Estás Eh Está Eh Todo Está hot Vale Vale Necesita pastillas amarillas Pastillas Pastillas amarillas Para la fiebre O algo así ¿No? ¿Ve que hayan las amarillas? ¿Malaria? ¿Tienes la malaria? ¿Cómo? Mmm Son las fresas ¿Qué es el mejor? ¿No? ¿Helpy? Ahora ¿Helpy convulsionando? La pierna Soy un médico profesional De verdad O sea No sé por qué Me hice youtuber O sea Me tenía que haber hecho Médico o algo Se me da mejor Lo pensaba ¿Eh? ¿Curar a gente? Madre mía Esto es uno de los episodios Serios de la aventuras Donde Finn se cree médico Y casi se carga Susana Tío Sí Literalmente soy ese Oh ¡Oh! Era el El anuncio De la palomita Y del pepinillo Que habíamos visto En el gameplay trailer Tío Qué guapo Vale ¿Puedo hacerle algo el peluche? Vale Con cuidado Se la haces con cuidado No grita Se la haces con cuidado No grita Y Misión Completada Se acuerda el palo Yeah Recuerda el Valdis Tío Gigi Guau Qué Qué locura Qué locura Chicos Qué locura Me encanta el minijuego De color Es que el pitío Vale Regalito ¿Qué es? ¡Lefty! ¡Oh! Me dieron a Lefty A ver Me han dado a Lefty Quiero ver a Lefty Ojo Vale Me da miedo Cada vez que vuelvo Es porque carga demasiado Creo que algún De estas veces Aparezca algo Bien por ti Nuevas tareas disponibles Mira en el ordenador Bien por ti Vale Vamos a ver a Lefty ¡Wow! Seguro que se puede girar Pero soy bobo Tío ¿No habrá algún Algún truco Para girarle O algo así O algo así Raro ¿Qué es eso? Ah, un taburete No habrá Una moneda Aquí O algo No me está dejando Nada ¿No? Nada Parece que no Vale Tenemos a Lefty Tío Wow Está mal rollo ¿Eh? Mirad Lo han modelado Súper bien Tío Wow Qué chulo Tío Qué chulo Lefty VR Tío Oficial Vale Me voy Me voy A Usted no Me voy aquí Vale Vamos a ver Si apareció Algún Glitchtrap Algún Glitchtrap Case Algún Algún Virus De estos Corruptos Dejad que Restablezca Esto Vale En el Backstage Nada Faz que Sigue esto Corrupto Hay como archivos Corruptos Sin más Vale Y en los demás Parece que no aparece Nada Si no juegas Nada Tío En preparación de comida Solo hay tres Minijuegos Y en taquilla También Ah ¿What? Otro corrupto ¿Qué dices? ¿Otro archivo corrupto Más? Oye ¿Vosotros por qué ojo Por qué ojo Estáis mirando? Ah Vale Ya veo Vale Os lo puedo poner aquí En hd Al glitchtrap Para que lo veáis bien Ahí está Vale Eh Qué raro Otro archivo corrupto Otro archivo corrupto Wow Tío Qué raro Qué raro Quiero ver el terms Que es de Pigpatch Oh Me puedo saltar El tutorial Vale Vamos a ver El jumpscare De Pigpatch Que me he quedado Con mucha curiosidad Hola Vale Vamos a liarla Bueno Creo que en el primero No podía venir nadie Creo que en el primero No podía venir nadie Vale Ya me la conozco Ya soy un profesional Mira Observa Ya me lo sé todo Amigo No he visto ni tutorial Carmelo Carmelo para el niño Y contento Ana Vale Pigpatch Necesito que vengas Pigpatch Lo siento Oh No viene nadie Cállate Vale No viene nadie Vale No viene nadie Creo que tenemos que hacer En la siguiente Vale Está hot Necesita vitaminas Creo que son estas Ah claro Para calmar Para calmar a los niños Claro Toma Vale Que más te pasa Helpie Vale Desinfectante Oh No le ha dolido nada Que buen chico Toma De Foxy Vale Venga Que quiero el jumpscare Helpie Grita Grita mucho Grita me al oído Por favor Se viene Se viene Perdóname por esto Helpie Ah no te duele esto A ver esto A ver esto Cállate Que no quiero que venga por ahí Que es que si viene por ahí Se ve Se ve Guau Que guapo Y te muerde la cabeza Que jumpscare más chulo Que jumpscare más chulo tío Guau Menudo jumpscare Menudo jumpscare Chicos Madre mía Como me muevo de sitio Aquí Guau Eso está muy guapo Dios Vale chicos Creo que lo dejaré por aquí Este episodio Más que nada porque Uy Se me ha ido muy para adelante esto Bueno cuando se va muy para adelante Hay que ir Ah mira bueno Se ha iniciado Vale Estoy centrado Vale Como ya nos hemos pasado Lo de Lefty Iba a hacer el de Scrap Baby Pero está Glitch Trap Así que no sé que hacer Así que nada chicos En el próximo episodio Creo que Iremos de cabeza A Sister Location Me muero de ganas De jugar niveles De Sister Location Así que En el tercer episodio Iremos a Circus Babies Entertainment And Rental Adiós